Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos otra vez acá en un video de reacción Que se llama Dora Adolescente Es una parodia, me imagino, claramente De Dora la Exploradora Y bueno, vamos a ver qué onda Debe ser otra cosa ahora que es Más grande, ponele Vamos a ver, vamos a empezar el video En 3, 2, 1 Bien, ahí empezamos Hi, my name is Dora Y esta es mi horrible vida Dora, apurate con tu breakfast Llegarás muy late A la school Mamá, ¿por qué siempre me hablas así? Deja de hacer eso Habla mitad inglés mitad español A ver, ¿qué onda con esto? Ya veo que algo va a pasar acá, genial I'm a Barbie girl In a Barbie wall A donde, a donde Se la llevo hoy, señorita ¿Dora? ¿Dora la Exploradora? Sí, 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 sí Verás, tengo que ir a la escuela Mejor en otro momento Oh, carajo Mi hija ama tu show Canta todas tus canciones Todo el tiempo Eso es genial Sí ¿Sabes qué? Cántame una de esas canciones Tú sabes, esa Esa donde se van a la aventura Escucha, tío Eso fue hace ocho años Solo arranca el carro Nada se va Hasta que cante Se podría todo Vamos, come on Vamos todos allá Fuck Ok, clase Today we'll be learning Some vocabulario nuevo So, pull out your textbooks To página 20 Oh, qué van a ser Esto porro Hey ¿Qué? Exploradora Exploradora Si no te callas La maldita boca Voy a explorar con mi zapato Tu jodido trasero ¡Dora! No interrumpas mi clase Lo siento, profesor No quise interrumpir Oh, claro Estoy seguro Que tú quieres venir A enseñarnos a todos ¿No? No Es solo que Seguramente sabes más inglés Que yo, ¿cierto? Lo siento, sí Hola, Frank Oh, Dora Te ves bien hoy Gracias No olvides nuestra cita esta noche ¿Cómo podría olvidarla? Y bueno ¿A dónde me llevarás hoy? Mmm, no lo sé Lo he pensado mucho Pero no he podido pensar En un buen lugar Así que... Así que... No sé Tú sabes ¿A quién le preguntamos Por ayuda Cuando no sabemos ir? No No tengo idea Oh, vamos Yo sé que sí ¡Por un demonio! ¿Es en serio? ¡El mapa! ¡Correcto! Soy el mapa Soy el mapa Soy el... ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡El carico! ¡Uy! ¡Ah! ¿Sabes qué, Frank? Jódete, maldito ¡Muérete! Dora, ¿podrías decirme cuántas escaleras hay? Claro Déjeme ver Uno, dos, tres... No, 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 no Tienes que hacerlo en inglés ¿Recuerdas? One, two, three... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Nadie se mueva! ¡Oh, shit! Aquí está el chico, jefe Frank Bien ¡Ahora escuchen todo! ¡Son mis rehenes ahora! Así que cállense la maldita boca ¡Y sigan mis órdenes! ¡Tú vienes conmigo! ¡No, no te lo lleves! ¡Terrorista, 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 no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Al carajo con esto! ¡Vámonos de aquí! son geniales estas animaciones igual debe ser cierto porque de todos esos los chicos famosos cuando son chicos hacen todas esas boludeces después lo van a acompañar por el resto de sus vidas o sea cuando sean grandes se van a querer matar y bueno espero que yo con este vídeo no me pase lo mismo y bueno espero que te haya gustado el vídeo dejame un like suscribirte al canal y bueno nos vemos la próxima